Bueno gente, ya estamos aquí de vuelta Y bueno, estamos aquí en este nuevo video Ya pensaba que se me había olvidado el video del día, ¿no? No se me había olvidado, no, no No, 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 está fácil Bueno, gente, por la noche subí un video de Placos 3 Uff, uff, uff ¿Qué me hago? Y bueno, subí un video de Placos 3, solo quería hacer este video Muy rápido, diciendo que no podía comprar La capturadora Hoy no la podía comprar, porque mi abuela no podía comprar el cheque Y no puede comprar la capturadora Pero, bueno, coño Estamos aquí, estamos aquí Bueno gente, por solo quería decir eso Y bueno, vamos a ver en el próximo video En el próximo, no, este video es mejor de donde más Bueno, tenía que ser Tenía que ser el chavo Tenía que ser un video Paco Porque era muy corto para el día Y bueno, era un día muy corto Ahí vamos gente Hasta luego Esta ciudad no es mentira Ahorita nos vemos Hacemos un corte Y ahora nos vemos